... Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste, Moreno. No hubo sesión en el Consejo Deliberante de Moreno. Una vez más, hubo solo 8 concejales presentes, es decir que no se pudo sesionar. Le hicimos una nota al presidente Horacio Chiqué para que nos explique, según él, por qué cree que no se logró el quórum necesario y no se pudo hacer la sesión y se dejaron de tratar muchísimos temas. Él cree, nos va a decir en la nota, que el tema sigue siendo el tema de la basura, de la empresa El Trébol. Para lo cual, se sabe que mañana, jueves, los concejales van a escuchar a los candidatos a intendente para ver qué ideas tienen los candidatos a intendente de qué hacer con la empresa El Trébol. Antes de pasar a la nota con Horacio Chiqué y, posteriormente, también una nota con Marcelo Cosme por el tema de la basura, perdón, por el tema de las paritarias de los empleados municipales, quiero hacer una consideración. Hemos preguntado en reiterados programas, y lo hemos preguntado acá, a los concejales que han pedido informes al Poder Ejecutivo sobre la empresa El Trébol. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y la respuesta es nula. No hay respuesta. No puede no haber respuesta. Particularmente, es clave que los concejales, ellos están obligados a tener la respuesta, y si no, tienen que accionar, creo yo, si me equivoco me lo corregirán, a la justicia. Preguntarle a los candidatos a intendente, está bien, será una linda tarde para enterarnos de algunos otros temas, a lo mejor, pero no creo que ese sea el camino para saber concretamente cuáles son las multas que ha pagado la empresa El Trébol, dónde no cumplen los contratos y dónde cumplen los contratos. Ese informe lo tiene que dar específicamente el Poder Ejecutivo, y tiene obligación, si no tienen los concejales, que recurrir a la justicia. Creo yo que ese es el camino que tienen que hacer. Lo vamos a dejar con la nota a Horacio Chiquet, y posteriormente también a el Secretario General de los Empleados Municipales, Marcelo Cosme, donde también intervinieron en la reunión paritaria los candidatos a intendente, y donde se entrevé una relación no muy buena entre algunos candidatos, y es lo que está despertando una cierta suspicacia con respecto al apoyo que pueda tener o no Mariel Fernández en las próximas elecciones, de parte del resto de las listas que compitieron con ella el 11 de agosto pasado. Lo dejamos con la primera nota con el presidente del Consejo Deliberante, Horacio Chiquet. No podría decir en general qué ha pasado, pero sí lo que estamos viendo que hay un tema en especial que ustedes saben que han cubierto y demás, que es lo de la empresa del Trébol y demás, que bueno, ha habido bastante actividad de la Comisión Especial y demás, pero se está entrando en una escalada donde han querido ir a la empresa para visitarla, para ver los controles, etcétera, etcétera. No se ha podido. Se ha citado a la empresa para charlar con ellos en el recinto de esta comisión especial. La respuesta de la empresa fue muy fuerte, desconociendo al cuerpo. Así que ahora lo que se ha hecho es pedir un informe vía Poder Ejecutivo, pero digo, inclusive hubo algunos concejales se sintieron hasta amenazados por la respuesta a la empresa, pidiendo quiénes eran, nombre y apellido, dónde vivían. Tratemos, como dije yo en una conferencia de prensa, de empezar a bajar un poco los decibeles y tratar de que esto se encauce, porque si se llega a un conflicto importante ahora y se puede, por un lado, o la empresa querer rescindir o los concejales por incumplimiento pedir alguna baja de contrato, es una situación muy compleja porque hasta que se pueda hacer un pliego licisatorio y demás lleva un tiempo. Así que ojalá que podamos mañana a partir de las 15 se junta la comisión esta ampliada e invitaron a todos los candidatos. Así que van a venir acá al recinto para exponer sobre este tema en particular. Bueno, ahí vamos a tener un panorama de qué piensan todos los candidatos y ahí supongo que la comisión tomando nota de todo esto irá avanzando con algunas cuestiones. Es decir, que los concejales le van a preguntar a los candidatos. Los concejales lo que van a hacer es solicitar la opinión de cada uno justamente por esta cuestión que se da de que el contrato podría ser extendido ahora, podría ser extendido más tarde, algunos hablan de rescisión por su mal servicio, digo, hay un montón de cuestiones. Entonces, para tener un panorama completo es decir, bueno, qué es lo que piensa cada uno en cuanto de ese contrato. O sea, en el contrato de la basura en general y lo que harían o no en torno del trébol. Me parece que esa es la cuestión. Eso, con más exactitud te lo pueden decir los integrantes de la comisión, pero digo, esto es lo que yo en línea general le interpreto. Y por eso se cree que no hay sesión hasta tanto este tema sea medianamente solucionado, tenga algún descubrir, por lo menos. Puede ser uno de los temas, por eso te digo, no creo que sea un único tema porque yo hoy a la mañana estuve con algunos concejales que iban a estar y no vinieron y tampoco es que estuvimos, había ocho concejales, digamos, no es que cuando suele haber una cuestión de cuerpo de no haber, no viene nadie, digamos, esto es más o menos así en general. Así que en esto, no sé, creo que algo de esto que vos decís puede ser, pero es más una especulación que una certeza porque ya te digo, yo hoy vi gente ahí, tocamos el timbre, salimos algunos caminando para acá creyendo que íbamos a tener curva. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, sin límites de horarios, carga y descarga. Consultá disponibilidad de fibra óptica en tu área a través de nuestra app Linkear SRL en Play Store. www.linkear.com.ar Distribuidora Hipertech, gran variedad por precio y calidad. Hipertech, Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar.